Hoy queremos contarles acerca del trabajo de cantar juntos. Existen diferentes tipos de coros. Coro de niños, coro femenino, coro masculino y coro mixto, como el coro estable del Parque del Conocimiento. Para poder notar las diferencias entre las conformaciones corales, comenzaremos escuchando al coro del Parque del Conocimiento en su conformación de coro mixto, con la canción de Eugenio Inchausti, Que se vengan los chicos. Que se vengan los chicos de todas partes, que sean los de la Nura y los de Marte, que se vengan los chicos de los Flavetas, vendidos de la cola de algún cometa, que no falten ninguno a mi cumpleaños, y que no se preocupen por los regalos. La, 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 Laero, estén todos los chicos del mundo entero, algunos que me pendientes dicen venía, trajeron de regalo las tres Marías. El Chico de la Luna me hizo infierno, me regaló una nube que haya en el cielo, Y ahora el coro, este coro mixto, se va a transformar en coro femenino. El coro femenino lo integran, desde lo más agudo a lo más grave, las siguientes voces. Sopranos, mezzo-sopranos y contraltos. Vamos a disfrutar escuchando Dime el camino, del compositor Emilio Dublanc. Dime el coro femenino lo integran, niña bonita de Paraná, que a Jesús niño vengo a adorar. Naranjas del monte le voy a comprar, y todos los peces del litoral. Niña bonita del Paraná, dime el camino para llegar. Dime el camino para llegar, niña bonita del Paraná, que a Jesús niño vengo a adorar. Naranjas del monte le voy a comprar, y todos los peces del litoral. Niña bonita del Paraná, dime el camino para llegar. Una vez más el coro se transforma, y ahora se convierte en coro masculino. Este coro está integrado por las siguientes voces, tenores, barítonos y bajos. Los varones cantarán una obra que se llama Tijerí, tijerá, de Emilio Dublanc. Tijerí, tijerá, corta aquí, que corta allá, una sabana de lino para el niño que ha nacido en el portal de Judá. Tijerí, tijerá, corta aquí, que corta allá, una vapora y un trino para este niño divino, que es rey de la humanidad. Tijerí, tijerá, una rosa y un lucero para el niño que ha venido a salvar al mundo entero. Tijerí, tijerá, para el niño que ha nacido en el portal de Judá. Tijerí, tijerá. Y de esta manera hemos escuchado tres conformaciones diferentes de coros. Coro mixto, coro femenino y coro masculino. Coro mixto, coroimmano y coro me ase. Gracias.